En este momento vemos el arribo de nuestro hermano Chalo, es una bendición hermano, vienes a la confraternidad hermano, bendecido, ¿cómo estás Cervazo? Venimos a gozarnos hermano, gloria a Dios, que bendición hay tres tu gente, ah gloria a Dios, que bueno, no pudo venir hermano Fito Pues me digo que iba a venir, Danielito, que bueno, aquí vemos a los hermanos de Cochivampo hermanos que vienen a la confraternidad Bienvenido hermano Chalo, pase hermano, es una bendición aquí Pastor Jesús y hermano Chalo gozándose, listos para el evento hermanos, gloria a Dios, que bueno hermano, que bueno siervo Pásenle hermana, pásenle, bienvenida a la casa del Señor, listos para cantar, para testificar hermana, van a decir a bendiciones, ¿cómo está hermanita? Pásenle, 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 gloria a Dios, hermana Nora, Dios le bendiga, ¿cómo está hermanita? Gusto verla, bendecida, ahora, ya usted bendiga, que bueno, bienvenidos, bienvenidos, usted bendiga Bendito el nombre del Señor, hermana Nora, Dios te bendiga, pásenle hermano, pásenle, pásenle, qué bendición, pásenle hermano Sí, pásenle Pásenle